Ay compadre Lisandro Murió el compadre, mi compadre Tite Y que triste estoy Murió el compadre Tite Y lo entierran hoy ¿Cómo? Murió el compadre Tite Y lo entierran hoy Ay Tite A ti te lo van a enterrar 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 A ti te lo entierran hoy A ti te lo van a enterrar, a ti te lo entierran hoy Ay comadre Juana, esto desespera, murió el competite, tan bueno que era Murió el competite, que fatalidad, tan bueno que fuiste, te van a enterrar Ay, tan bueno que fuiste, te van a enterrar Ay, tan bueno que fuiste, te van a enterrar A ti te lo entierran hoy, a ti te lo van a enterrar A ti te lo entierran hoy, a ti te lo van a enterrar A ti te lo entierran hoy, a ti te lo van a enterrar A ti te lo entierran hoy, a ti te lo entierran hoy Ay, no lo entierran hoy, a ti te lo entierran mañana A ti te lo van a enterrar, a ti te lo van a enterrar A ti te lo entierran hoy, a ti te lo van a enterrar A ti te lo entierran hoy, a ti te lo entierran hoy A ti te lo entierran mañana, a ti te lo van a enterrar